Doble anders Simples, doble El doble salto, si, lo que van a hacer es lo siguiente Para poder practicarlo, primero van a arrancar con simples Coloco, ya Doble, ahora Uno, paro nuevamente Esto es coordinación El golpe va a ser el siguiente, siempre van a contar Uno, dos, uno, dos, uno, dos Se colocan Me estiran Uno, dos, ok Suelte Uno, dos Esto es, gire rota Gire rota, uno, dos, uno, dos Les voy a mostrar estas Cuerdas, por ejemplo Tienen ahí un rulemán chiquitito Es mucho más fácil que giren Miren el rulemán Muestra la cámara Es giratoria Si tienen una simple, simplemente agarren la cuerda sola Y practiquenlo Es súper divertida Miren el que se hacen Fíjip de fin Fíjip de fin ¡Dios! Miren el que se hacen